Ay, 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 soy un mujeriego, ay, 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 yo nunca lo niego, cuando me robo a una, hasta hoy hasta luego, ay, 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 me gritan mujeriego. Todas las veo buenas, si veo ron, la blanquita y la morena, si veo ron, la gordita cara es tierna, si veo ron, la flaquita cara es Barbie, bailando en el balcón.